No llores, muchachita Aunque lejos partiré A quinientas millas Algún día regresaré No llores, muchachita Pues te tengo que dejar Mi corazón está tan triste Pues sufrí Y apartirás Quinientas millas Y a lo lejos la vi correr La militar el tren Se alejaba ya Quinientas millas La distancia Y crucerá La esperanza Y nuestro amor No morirán No morirán No llores, muchachita Que jamás te olvidaré Siempre que te recuerde También Y yo lloraré Quinientas millas Y a lo lejos la vi correr La militar el tren Se alejaba ya Se alejaba ya Quinientas millas La distancia La distancia Y cruel será La esperanza Y nuestro amor No morirán Yo volveré Yo volveré